El secretario de gobierno, el profe Rodolfo Moreno Montalegre, profe, felicitaciones, están haciendo unas fiestas de retorno, rescatando cosas y temas muy importantes como el tema del deporte en el municipio. Saludarlo. Luciano, saludarlo a usted, a toda su provincia, bueno de que tenga este programa de radio, de deporte, de que me guste bien. Sí, el alcalde, invita al placer y la ranta a una fiesta del gobierno de Plataño, que está hoy el día viernes, vamos a ver estos deportivos, servicios culturales, vamos a traer un gran placer de la televisión colombiana, por saber que la familia se encuentra en un grupo de movilistas, el juez, el que tiene una misión principal que nos apoya. El alcalde ha determinado un programa de gobierno donde incluye a los niños, a los jóvenes, a los adultos, para que respetemos los valores, a las familias, a las comunidades, a toda la población del municipio de Acevedo, que van a encontrar en esa administración la oportunidad de recrearnos, de formarnos, de volver a sentir que lo público es hecho para todos. Pues mire, había algo que no se había vuelto a ser en la fiesta y en los temas defensivos, ¿qué es importante tener ahí en la fiesta de la policía de Acevedo? Es muy importante Luciano porque la fiesta no se puede convertir solamente en licor, en borrachera, en otras situaciones, pero lo que estamos estudiando lo más importante que es la vida. Pues por ahora este año va a ser algo sencillo, pero nos comprometemos el año entrante a fortalecer, ojalá crear, por ejemplo, una carrera atlética de fin de año o de comienzo de año, pero por supuesto grande para que venga gente de mayor parte del país, para que recuperemos la imagen de este municipio tan bonito, tan grande, tanto recurso humano, pero que hoy ha sido estigmatizado por situaciones que nos dejan un poco en el olvido, pero que necesitamos volver a encontrarnos alrededor del deporte y de la vida. ¿Puedo recuperar el tejido social en el municipio de Acevedo? De acuerdo Luciano, el tejido social es muy importante porque ahí arranca todo, en el tejido social no hay vida, no hay hombres, no hay mujeres, no hay sentido de vida. ¿Y cómo darle esperanza a esos niños jóvenes que hoy en día van a cantar un piso de una santa cosa y pues ahorita la administración construyamos la salvación en el labio y por el espacio al deporte? De acuerdo Luciano, ahí hay una preocupación pero también una oportunidad de construir el escenario deportivo, de recuperar la galería municipal para el deporte. De acuerdo, a todos los espacios que hoy están en el olvido, porque nosotros somos de los municipios con más problemáticas, no hay espacios deportivos para los jóvenes. De acuerdo, a todos los jóvenes están dedicados a otro mundo y ese mundo hay que volver a traer por alrededor del deporte. Esperamos que el senador también tenga la oportunidad de participar en este evento deportivo por administración. De acuerdo, aquí tenemos que incluir a todos los procedimientos, a todos los abiertos, a todos los abiertos, a 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 los abiertos. Esto es el programa de gobierno para que lleguen a todos los abandonos, especialmente a los centros urbanos, centros urbanos que hoy también tienen una plática muy parecida a la de centro urbano y de los principales de Asa. en la ciudad en el mar qué es el todo no 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 y y y y y y y y y